Hola amigos de HogarTV, en esta ocasión los voy a invitar a hacer un anillo que yo le he denominado anillo pompón, que se hace con los siguientes materiales. Vamos a coger este azul, este rosa, sin cortar, simplemente vamos a coger las puntas de cada... de cada hilo, vamos a poner tal vez este rojo, para que nos quede vistoso, como se han dado cuenta me gustan los proyectos que podemos elaborar con cosas que tenemos en casa. Naranja. Creo que con eso se está bien, entonces vamos a coger un tenedor y vamos a cogerlas de esta manera. Primero, hacemos un nudo para sujetar el hilo, pero no tiene que ser muy fuerte. No puede quedar muy apretado porque después al finalizar el proyecto no podemos sacar el hilo y simplemente vamos a empezar a dar vueltas... Sobre el tenedor no tiene que tener un orden, una simetría, ni nada por el estilo. Simplemente empezamos a dar y dar vueltas sobre el tenedor. De la cantidad de vueltas que ve, depende el grosor del anillo, o sea, el grosor de la bolita que se elabore. Vamos viendo que nos queda como un color llamateo. Es una pieza que nos sirva con cualquier ropa que vayamos a lucir. Y previamente vamos a poner a calentar nuestra silicona para poder pegar el anillo. Continuamos haciendo el mismo proceso. Cuando ustedes determinen que quieren parar, entonces dejamos un tamaño como considerable que vamos a cortar. Y lo que vamos a hacer es que tomamos esta parte de los hilos, la introducimos por la mitad del tenedor que salga del otro lado. Miren, la mitad de los... son cuatro dientes, entonces en la mitad entonces lo que hacemos es hacer un nudo ahí sí ya con fuercita, porque ahí lo que vamos a hacer es asegurar nuestra borla, nuestro pompón. Entonces lo que hacemos es asegurar que quede... Ahí ya le dimos como fuerza, entonces empezamos a ayudarnos para sacar el hilo del tenedor y allí apretamos. Estos hilitos que quedan acá son simplemente que le van a dar fuerza al proyecto, lo van a armar. Y seguimos anudando. Que queden mitades. Un nillo súper distinto. Diferente. Este es como el corazón del... del anillo. No importa cuántas veces le hagamos un nudo porque esto no se ve ya al finalizar, al pegarlo. Como nos va a quedar el hilo, listo, ahí ya quedó sujetado. Cogemos la tijera y esto queda como... como hueco, en la mitad. Entonces lo que hacemos es empezar a cortar... los hilos... de esta manera. Toda la mitad. No se nos quede sin... sin cortar un espacio. Entonces ya podemos cortar las que están acá alrededor. Y podemos hacer... cortes para darle como... como simetría y un orden. Cuando ya lo tenemos así... que hemos cortado... la silicona se está calentando. En el mercado conseguimos... estas bases para anillo. Estas son... pueden ser para coser o... o para pegar. Entonces lo que hacemos ahora es... como espelucar nuestro... nuestro pomponcito. Cuando nos damos cuenta que nos quedan faltando... estos espacios. Simplemente es... cortar. Como ven es súper sencillo de elaborar. le podemos dar... como simetría al corte. O todo lo contrario. lo que hacemos es... en esta clase de base hay que tener mucho cuidado... porque la silicona... corta... y lo que hacemos es... se atraviesa y pues ustedes saben que esto es súper caliente. Entonces aplicamos un poquito de silicona y lo que hacemos es poner el anillo sobre esto, cogiendo lo de aquí para no quemarnos. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Nuevamente los invito a que me sigan en mis redes sociales como Upsurdo en Facebook y en Instagram. Mi número telefónico es 320-812-1976.